Gracias por ver el video. ¡Buenos días, tardes o noches, jugadores! Tag de casita de salida. ¡Buenos días, tardes o noches, jugador! No, eso no era, era... ¡Ah, era! ¡Hola, gente del canal! Esto es MeepleCity. ¡Chin! ¿Os imagináis que hacemos cada día la intro con un canal diferente? No sé, podría quedar súper original. Hoy, ¿qué toca? Hoy toca algo guay. Me encantan los tags. Hoy toca el tag de salida, aunque el nombre no está bien elegido. Pero bueno, ya está. Tag de salida me suena raro. Tag de casita de salida. Los colegas sevillanos, Cristo y María nos hicieron un tag hace algún tiempo y así nos nominaron. Ellos no nos nominaron. Nos nominó Marisa, de con cuatro hijos, hace nada, hace cuatro o cinco días. Y nosotros vemos un tag, yo veo un tag y... De cabeza. Así que... Vamos a ir allá. Yo os digo, casita de salida. Hizo un tag con 15 preguntas de su comunidad, que se ve que les quedó ahí pendiente de contestar uno de sus directos de Twitch. A animaros, a pasados también por su canal de YouTube y por su Twitch. Y a visitarlos, que seguro que no os van a dejar indiferencia y os va a gustar muchísimo. Pero hoy me toca a mí responder esas preguntas. ¿Sabré responderlas? ¿No sabré responderlas? Son 15 preguntas relacionadas con el mundo de los juegos de mesa. Pero no son las típicas preguntas... No son las típicas preguntas típicas. Qué bonito queda. Así que, sin más dilación, comenzamos. Primera pregunta. Lo tengo aquí en el móvil. Pregunta número uno. ¿Juegos cooperativos o de fastidiar al prójimo? Primera pregunta y es muy difícil. Con lo que me gusta a mí fastidiar al prójimo, el puteillo y tal. Pero tengo que decir juegos cooperativos. Porque al final juegos en sí de putear al prójimo no hay tantos, ¿no? Puedes tener de Aislam. De los que hay son mis favoritos, ¿no? Puedes ser mi favorito de Aislam. Pero tengo más juegos cooperativos que me gustan más. Ya sabéis, yo me metía de cabeza en los juegos de mesa por Zombicide. Juego cooperativo. Mansiones de la locura. Juego cooperativo. Time Story. Juego cooperativo. O sea, elijo juego cooperativo antes que el juego de putear para los demás. Pero si me pillan en otro momento, a lo mejor te contesto otra cosa. Pregunta número dos. ¿Juego nuevo o de segunda mano? Bueno, iba a decir depende. Pero bueno, un juego de segunda mano, es que depende. Vamos a ver. Si encuentro un buen precio un juego de segunda mano, de un juego nuevo, me voy a meter en el juego nuevo. O si le tengo mucho hype. Si yo quiero conseguir el Gloomhaven y me apetece tenerlo porque lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, me lo voy a comprar nuevo. Si, me lo voy a comprar nuevo, si puedo, claro, si puedo me lo voy a comprar nuevo, que normalmente sí. Ahora, me encanta, me encanta, disfruto como un enano, bicheando y buscando en Wallapop y buscando en mercados de segunda mano esas joyitas baratas, ¿de acuerdo? Y si no lo sabéis, buscaros por ahí un vídeo que hay que se llama Cómo ha afectado la caja maldita a los juegos de segunda mano, donde me fui de compras por Wallapop y por 50, 45 euros, me llevé tres juegos de mesa, muy top. Diez juegos de mesa nuevos, ¿vale? Digo juegos de mesa nuevos, aunque ya te digo que de segunda mano no me importa. No me importan y si encuentro algo guay me lo compro, pero si tengo ganas de un juego me lo compro nuevo, me lo compro nuevo. Vamos con la tercera pregunta, las tengo aquí en el móvil. Tercera pregunta, ¿eliges crear un juego solo muy popular, un juego solo muy popular o ganar lo mismo creando muchos juegos pocos populares? Lo tengo claro, lo tengo claro, más bien. Yo puedo dedicarme a crear juegos de mesa muchísimo tiempo, pero si yo consigo crear un juego de mesa, pero es que me dice solo uno. Tócame la pregunta, antes la había leído mal. Es que os iba a decir, creo un super juego de mesa, un tema Jacob Frieselio, creo mansiones de la locura, me echo a dormir y voy creando los juegacillos que sin pena ni gloria, pero ahí están. O crear muchos juegos de mesa que tampoco sean mega top y voy creando todos los... No lo sé, no lo sé. Vaya preguntas cabroncetas, eh. Vaya preguntas cabronas que han puesto la comunidad de casilla de salida. Pues pensándolo mucho, siendo así, que solo puedo hacer uno y no puedo hacer ninguno más, prefiero hacer más juegos, aunque no sean un top 10 de la BGG, me puedo quedar en el 11, ¿no? Pues crear muchos juegos, muchos juegos, muchos juegos. Prefiero ser un autor reconocible por tener muchos juegos que ser un autor de un solo juego, como los grupos de música. Que hay grupos que solo tienen una canción y pasan después a la historia, ¿no? Prefiero crear muchos juegos de mesa normalitos que unos top. Pregunta 4. ¿Un juego de duración larga o varios de duración corta? Depende, depende del grupo. Porque hay grupos a los que no le puedo sacar un Tricerium para jugar media tarde, ¿por qué no? Y otros grupos que le voy a sacar muchos filler o muchos jueguecitos fáciles de dados y que tampoco le va a gustar y se va a quedar así. Yo creo que depende del grupo. Teniendo en cuenta que últimamente juego muy poco a juegos duros y juegos largos, ahora mismo, a día 26 de marzo, prefiero jugar un juego largo toda la tarde. Porque me apetece mucho. Pero depende del grupo, ¿eh? Depende del grupo. Pregunta 5. ¿Sabes aceptar la derrota? Sé aceptar la derrota. Siempre. No me cae bien la gente que no sabe perder. No me cae bien, ¿vale? Yo entiendo que tenga ese piquecillo, ese morbo por jugar, por ganar, por no sé qué, pero no todo vale, tío. No puede ser que cuando veas perdiendo ya te salgas de la partida, dejas a otra gente tirada, tires para arriba el tapete. No, hay que saber perder y a la gente esa le va a servir de entrenamiento en su día y en su vida. Así que sé perder y me encantaría que con la gente que juego supiese perder. Aunque yo digo que yo no gano nunca. Quizás por eso he sabido perder. Lo odio, odio que la gente no sepa perder. Pregunta número 6. ¿Qué ciudad visitarías porque te gusta un juego sobre ella? ¿Pero hay juegos de mesa basados en ciudades? Había pensado Carcassonne. Carcassonne porque está cerca, porque es uno de los primeros juegos, porque sé que Carcassonne, en el sur de Francia, ahí lindando con la frontera de España y Francia, y es un pueblo que me consta que es muy bonito y que lo voy a disfrutar. Pero hombre, puesto a elegir, puesto a elegir, pues puedo visitar cualquier... Si yo tengo un botón, que le doy al botoncito. Botón, llévame a la ciudad de este juego. Me iría a Tokio. Me iría al King of Tokio y visitaría Tokio. Me muero de ganas por visitar Tokio. ¿Hago un Patreon para que me lleveis a Tokio? No, eso no. Por ahora no. Por ahora no. Bueno, quiero visitar Tokio, ¿vale? Ese es el juego que iría. King of Tokio. Oh, está buena. Elige que te roben toda la ludoteca o la televisión y el ordenador. Tengo varias televisiones en casa. Pero bueno, me voy a poner la peor, la que tenemos aquí en el sótano, que es una televisión de 65 pulgadas, una Samsung, que vale tira, ¿vale? Y mi ordenador, pues bueno, un ordenador decente, normalito, en torno a los mil pasos, ¿vale? Vamos a suponer que entre ese vanesa tele y el portátil, ¿vale? Unos 4.000 euros. Vamos a decir, ¿no? Es que hay mucho más dinero en juegos de mesa que en televisión y ordenador. Vamos a olvidarnos del dinero. Es que me va a ser más difícil conseguir todos los juegos de mesa que ya tenía a conseguir una nueva tele y un nuevo ordenador, aunque sea mejor o peor. Así que, ladrones, si venís a mi casa, que espero que no vengáis porque tengo una súper alarma que se escucha en todos los lados y la policía va a estar en un minuto aquí, prefiero que os llevéis la tele y el ordenador a que os llevéis todos los juegos de mesa que hay en la casa. Porque al final hay más dinero en juegos de mesa. Sigamos. Bueno, ¿qué juego no está editado en tu país y quieres que lo traiga alguien? La mejor pregunta de las 15 que nos han mandado. Y he tenido que pensarla mucho. Respuesta fácil, Seven Continents. Pero no es Seven Continents porque al final no sé si lo jugaría. Lo voy a sacar. TCG. Yo sé que seguramente no dependa de vosotros. Quiero todas las expansiones de Unmatched. Las quiero todas. Quiero la de Parque Jurásico en español. Quiero la de Deadpool en español. Quiero la de los Defender en español. Quiero todas. Quiero todas. Todas las expansiones esas. Bueno, expansiones que al final se podrán jugar. Quiero todo lo que hay de Unmatched en español. Y sé que el problema no es que lo traiga Rubén de TCG. Sé que el problema son las licencias. Me da igual. Lo quiero todo en español. Todo lo de Unmatched en español. ¿Os vale esa respuesta? ¿O preferís el Seven Continents? A ver. Sigamos. Pregunta número 9. Elige perder eternamente con tu amigo o ganar siempre con desconocidos. Perder siempre con amigos porque es más. Es siempre lo que hago. Pierdo con amigos. Para mí ganar no es una necesidad. Es una posibilidad. O sea, si gano, bien. Si gano, bien. Y si pierdo, pues bien. Si al final... Yo lo que busco con los juegos de mesa es disfrutar. Conocer gente. Reunirnos todos alrededor de una mesa. Echarnos una risa. Picotear algo. Hablar de nuestras cosas. Para mí eso son los juegos de mesa. Creo que lo he dicho muchísimas veces. Pero eso. No busco ganar. No. Es más. Por ahora nunca me habréis visto participar en ningún torneo. Ni de Carcasó. Ni de Catán. Ni de Ammatched. No participo en nada porque no. Porque no busco ganar. Me gusta más jugar una partida. Hablar. Conocer gente. Y ya te digo. Así que prefiero perder eternamente con amigos. O perder eternamente con desconocidos. Me da igual. Pero lo que quiero es jugar. Y con amigos. Es verdad que mucho mejor porque tienes temas. Nos conocemos. Y seguramente os pasa también a vosotros. Mucha gente que es más jugona cuando vienen amigos a casa. Al final aún. Porque esto es. Cuando tú juegas un euro. Tú si llevas dos partidas de ventaja. Ese euro. Respecto a la gente que juega nueva. Sabes. Vas a ganar. Entonces muchas veces. Cuando juego yo con ellos. Les digo. Mira. Quizás podrías hacer esto. Porque así te beneficia para esto. Y luego podrías hacer esto. Les va orientando. Si realmente yo quisiera ganar siempre. Pues seguramente no haría esto. Explicaría la regla. Que tú solo fueras viendo y tal. Prefiero perder eternamente. No volver a ganar una partida en mi vida. Pero hacerlo siempre con amigos. Pregunta número 11. ¿Qué juego te ha costado más reseñar y explicar por qué? A ver. Me imagino que se refiere al canal. Ya que esto es un tag para los canales de juegos de mesa. Si fuera un juego que no. Es que iba a decir. Juego que no he reseñado. Que no he hecho el tutorial en el cómo se juega. Es Tricerium. Pero creo. Que me costó mucho más trabajo. Por el popurrida de reglas. Por cómo explicarlo todo. Y hay vídeo en el canal. Ha sido. Merda. Que lo tengo. Que lo tengo. Por aquí. Por allí arriba. Que al final lo hemos jugado muy poco. Merda. No sé si sabéis cuál es. El juego que sacó Maldito. Pintado por Otonel. Creo que es. Y Fabio Lupiano. Merda. Merda me resultó muy difícil de explicar. Y después lo he vuelto a jugar con gente. Lo he vuelto a explicar. Y me resultó complicado por el tema de las acciones. De que al final te limita mucho. El juego al final tiene 12 acciones. El juego se basa en lo que tú tienes que hacer. Son 12 acciones. Y optimízala lo mejor que puedas. Para. Para tener la mayor cantidad de puntos. Construir las murallitas. Evitas que luego las hordas vikingas estas no te afecten. Y tal. Así que. Mer. M-E-R-B-V. Perdón. V. Me costó muchísimo. Muchísimo. Reseñarlo. Muy bien. Pregunta. Oh. Me he saltado una. Esta era la 11. Me he salto a la 10. ¿Qué juego en solitario te llevarías a una isla desierta? No juego juegos solitarios. No suelo jugarlos. No suelo. Pero he jugado algunos. A ver. Juego en solitario que me haya gustado últimamente. Cielos de metal. Destiny también lo juego en solitario. Gloomhaven que lo tengo aquí. También lo voy a jugar en solitario. A ver qué tal. Si alguien se anima. Pero si no lo voy a jugar en solitario. Para una isla desierta. Pues. 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 No lo he jugado nunca. Pero hay un juego que se llama Viernes. Que es de cartitas. Que es pequeño. Que va sobre un náufrago. Y también sería interesante llevarlo. Pero no. Voy a decir un juego que conozco. ¿Vale? Y que por ahora me ha gustado bastante. Que es. Cielos de metal. Ya te digo. Porque juego muy poquito solitario. Los juegos que tienen solitario. Que son más grandes. No los juego nunca. Entonces voy a decir. Mer. Aunque. Terraforming. Más los juegos en solitario. Y me gustó mucho. Mer no. Mer no. No, no, no. Cielos de metal iba a decir. Cielos de metal. Mer no. Mer no. Mer no lo quiero. Mer no lo quiero para llevarme una isla desierta. Eso no me faltaba. Pues yo creo que llevaría. Cielos de metal. Como solitario. Solitario. Solamente solitario. Cielos de metal. Y como segunda opción. Quizás me llevaría a Terraforming. Aunque yo creo que una isla desierta. Con tanta carta. Se volarían. ¿Vale? Cielos de metal. El juego solitario que me llevaría a una isla desierta. Cielos de metal de David. Vale. Juego perfecto para borrachera. No lo puedo decir. Bueno, hay varios. Está WTF. Está Sticky Charmillion. No sé si han visto el de la lengua ese. Que ese está muy guay para ir borracho. Está. Es que normalmente para mí. Los juegos de borrachos son los juegos de cría. Pero mira. Yo un juego que juego borracho. Que me ha gustado muchísimo. 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 Y que hemos jugado luego con chupitos y tal. Para ver quién iba fallando y perdiendo. Era. Taco. Cabra. Queso. PIX. No. Gato. Gato. Cabra. Queso. PIXA. ¿Sabéis cuál es? Es un juego de cartita. A que se juegan con la baraja hacia abajo. Con el reverso hacia arriba. Tú vas sacando y repitiendo la secuencia. Gato. Cabra. Taco. Queso. PIXA. Ta, 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 ta. Así. Y el jugador que echa la carta que coincide. Se las come todas y se las lleva. ¿Vale? Si el siguiente no está atento de que el anterior se ha equivocado y ha hecho otra carta, se las come él y así sucesivamente. Y al final el objetivo es quedarte sin carta. Si aparte de llevarte las cartas del centro de la mesa te tomas un chupito, estoy haciendo apología de beber, ¿eh? Bueno, pues yo jugaría a ese juego, ¿vale? Sigamos. Pregunta 13. Elige tres juegos para ir de trekking quince días con tu amigo Jugones. ¿De verdad pensáis que yo me voy a ir de trekking quince días? A día de hoy no me voy de trekking quince días, seguro que no. Me puedo ir de casa rural, de las cosas que hay, pero quince días de trekking, llévame uno, dos, tres, pero quince no. Me llevaría plata, porque me llevaría juegos de cartas, creo que me llevaría juegos de cartas, me llevaría plata, me llevaría creo que un ánimo, porque creo que puede estar muy chulo para jugar, y después de los que tengo por ahí de cartas, con amiguetes, no lo sé. Me llevaría quizás también un Susie Go, el chiquitito, no el grande, no el party, el chiquitito, el Susie Go pequeño, porque me cabe en cualquier mochila, me llevaría Susie Go, plata y un ánimo, que creo que podemos jugar a muchos jugadores y son muy divertidos, y en cualquier ratito después allí con la acampada y eso estaría guay, ¿vale? Ya estamos casi terminando. Música que te guste o música, acorde al tema del juego. Normalmente juego sin música, pero alguna vez he puesto música de fondo, o bien sea porque un juego con aplicación que tiene su música, tipo Destiny, tipo Mansiones de la Locura, o la he puesto yo. Quiero que las únicas veces que he puesto música ambiental al juego ha sido en Zombicide. En Zombicide o Zombicide he puesto música rollo The Walking Dead y tal, la he puesto de fondo, ¿de acuerdo? Para dar un poquito de ambientación. Pero a mí me pasa que al final no la escucho, estoy metido en la partida y tal, y la música me da exactamente igual. Así que, ¿qué música te gusta? ¿Música acorde con el tema? ¿Música que te guste o música acorde con el tema? Pues prefiero música, si tengo que elegir, música acorde con el tema, porque yo no me veo jugando un, no sé, un Muro de Adriano, que lo tengo aquí al lado, con Rosalía de fondo. Lo siento mucho, pero Motomami y Muro de Adriano me saca de la partida, así que no. Pregunta número 15, dice, ¿prefieres jugar un juego cada día de la semana o siete juegos en un día? Es que no me ocurre últimamente ni una cosa o la otra, ni juego siete juegos en un día, ni juego un juego cada día de la semana. También de lunes a viernes, por mi trabajo es muy difícil que yo juegue algo todos los días, ¿no? Y por los niños, por la casa y tal. Entonces, ahora mismo preferiría tener un grupo jugón que dar unas noches para una pizza, cenar, tal, charlar, tomar una cerveza y jugar. Jugar algunos parties, jugar un juego gordo. Entonces, me quedo a día de hoy, le repito, 26 de marzo, con jugar siete juegos en un día, a la semana. Siete juegos en un día, sea el día del jugón y hacerlo, porque también tengo otro hobby, hago otras cositas y tal, ¿no? Entonces, prefiero jugar siete juegos en un día. Y ya está, ya está, se acabó, tag de salida. Joder, cómo me gusta el nombre, tío, cómo me gusta, aunque está mal elegido, pero me gusta un montón. Me encanta, ya está, vamos a dejarlo ahí, me encanta. He hecho el tag de salida, toma por mí, nominarme a más tag que me encanta, es que me chifla, me chifla, bla, bla. Bueno, nominados, ya sabéis, nos nominó Marisa y voy a nominar a tres canales. Dos de ellos tienen cuenta de YouTube. El primero es Mipel Explorador, nomino a Carlos para que haga este tag, el tag de salida. Estoy deseando escucharte, Carlos, dale caña. El segundo que nominamos es a Carmelo y Macarena de Ludus Lab. Me he cecado en que ese canal de YouTube que tenéis que ir subiendo, que lo lanzáis, por favor, lanzar ese canal. Tag de salida para Ludus Lab, para Carmelo y Macarena. Y por último, no tienen canal de YouTube, por ahora, no lo tienen, pero tienen Instagram y hacen vídeos muy chulos. Y quiero que hagan el tag de salida, Alex y Xavi de sentados. Esos tres son Mipel Explorador, Ludus Lab y sentados, ¿vale? Pues listo, hasta aquí el tag y el vídeo de hoy, hasta el siguiente tag que tengamos. Daros las gracias, like, dislike, comentarios, campanitas, suscribirse, que lo dejo aquí y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós, adiós! ¡Suscríbete al canal!